hola amigos del canal cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo y en esta oportunidad les voy a mostrar un vídeo de mi gran amigo Gianni el Cabrito de su canal figuras de colección Gianni el Cabrito, él es argentino pero está residuado en España y tiene unas magníficas piezas vamos a ver hola panita querido hola a todos los seguidores de panita acá al habla Gianni el Cabrito del canal de youtube figuras de colección Gianni el Cabrito bueno antes de empezar a mostrar mi colección quiero agradecerte de corazón mi amigo por tenerme en cuenta y bueno por decirme Gianni panita podes presentar tu colección en mi canal y bueno vamos a presentar la colección esa de Gianni el Cabrito que soy yo y bueno espero que les guste vamos con ello empezamos por acá donde tenemos a este He-Man de los años 80 con su compañero y fiel amigo Battle Cat seguimos con este otro He-Man de Origins es la línea que han sacado ahora con su fiel y compañero amigo Battle Cat siguiendo por acá nos encontramos con el príncipe Adam su nave y al lado tenemos a He-Man también de la serie 200x versión Origins acompañado de Skeletor 200x versión Origins son una figura que están muy pero muy buenas acá nos encontramos con He-Man el puño goleador también de Origins vamos más por acá y nos encontramos con Leonardo de las Tortugas Ninja de los años 80 con su Tortumobile bueno ahí nos dejamos a Roboto tenemos la colección bastante distribuida están todos mezclados pero bueno así me gusta tenerlos a mí ahí lo tenemos a Black Panther ahí tenemos a Black Panther ahí tenemos a Casey Jones el T-1000 el Terminator ahí apuntando con el dedito junto con el ship de Rambo Rambo y Terminator estas son figuras de NECA bajando por acá nos encontramos con las figuras de Rambo la fuerza de la libertad de los años 80 la verdad que es una colección que me encanta digamos que es de mi preferida después de Masters of the Universe bueno ahí lo tenemos a Ranman de Origins seguimos por acá seguimos por acá y nos encontramos con figuras vintage de Masters of the Universe tenemos al Rey Randor, Fisto, Ramchamp, Manatans bueno este es el Undar que es vintage pero un custom la verdad que está bueno bueno más figuras de Masters of the Universe príncipe Adam, príncipe Adam, imán, el elefante bajando por acá nos encontramos con más Masters of the Universe esta es la línea Origins la verdad que esta línea está muy buena siguiendo por acá tenemos más Origins estos son los malvados ahí lo tenemos a Anti-Eternia una de mis figuras preferidas de esta colección Skeletor, Scale Glow ahí lo tenemos a Corakan lanzando un líquido verde ese siguiendo por acá tenemos a He-Man de Super 7 y al príncipe Adam la verdad que estas figuras están increíbles mi panita querido bueno ahí lo tenemos a Skeletor Warrior son versiones Botleg acá yo creo que están hechas acá en España la verdad que me está gustando, me está interesando esta colección bajamos por acá nos encontramos a Rambo con su Sky Wolf es una adquisición que conseguí hace poco, me viene con la biografía del Sky Wolf Assault Sheets ahí tenemos otro Sheet de Rambo ahí lo tenemos a He-Man, bueno se ve un poco oscuro ahí, no tengo mucha iluminación lo tenemos a Ordak siguiendo por acá nos encontramos con estas figuras de Masters of the Universe estas son de Super 7 basadas en la serie animada la verdad que están muy buenas ahora tenemos a Keibert de los Hombres X subido ahí en una de las naves de Masters of the Universe siguiendo por acá nos encontramos con más figuras de Masters of the Universe Vintage el grupo de los malos bajamos un poco nos encontramos con los Hombres Serpientes también Vintage en la excepción del que está acá que están ahí a los abrazos limpios este es el Origin y este es el Vintage bueno acá nos encontramos más figuras de Masters of the Universe esta sería la Horda de Terror en excepción de Skeletor que lo tenemos ahí está infiltrado bueno vamos un poquito más por acá y tenemos algunos blister que están abiertos seguimos por acá nos encontramos con figuras de Conan Ciclope el Dragon Walker He-Man subido ahí el Pingüino Rodríguez yo le puse el Pingüino Rodríguez a ese pingüinito que es de Madagascar pingüino de Madagascar la Motito de las Tortugas Ninja el DeLorean con el estilo congelado la verdad que está muy bien el perro de Karimajoni ahí agarrando al gatito figuras de la loca Academia de Policía bueno acá tenemos más variedades también el Autodeterminator el Super Skeletor que tenemos ahí está un poco variada la colección tenemos figuras de Conan de X-Men la máscara de Jason ese Tortugón de las Tortugas Ninja Buzz Lightyear tenemos por acá nos encontramos con el Triturador la máquina de Skeletor en donde la ocupa este personaje de la loca Academia de Policía tenemos Tortugas Ninja un poco variadas tenemos a Robin tenemos al Power Ranger CEO interpretado por Jason ahí lo tenemos a Destructor abrazando a Rey de Star Wars figuras de X-Men ahí tenemos a Wolverine ahí tenemos al Motorratón Modo y el otro no me acuerdo como se llamaba creo que era Vinny me parece ahí lo tenemos a Mario y a Luigi que bueno salió la película hace poquito la verdad que la vi y me encantó tenemos a los Centuriones también una línea muy pero muy buena tenemos a Spider-Man subiendo por acá nos encontramos con el DeLorean de Volver al Futuro 3 cervecita Quilmes ahí el DeLorean de Volver al Futuro 1 estos son en escala 1.18 bueno ahí lo tenemos a He-Man al lado de una de Quilmes con el sabor del encuentro y bueno yendo más para acá tenemos esta línea de Master of the Universe que son la de Planeta Agostini que son una figura que me dieron bastante problema igualmente que este Tony Stark también que son de la editorial Altaya también se le rompió el brazo en pleno video cuando lo presenté figuras de Casas Fantasmas el Lobo Drácula los estos son los verdaderos Casas Fantasmas los primeros que salieron bueno subiendo más por acá tenemos a Robin tenemos a Orko tenemos a Snake Stale figuras de Motu de Planeta Agostini el Duende Verde y Beastman bueno si bajamos más por acá tenemos a He-Man Battle Armor subido arriba de Battle Cat el He-Man original Blind Touch ahí lo tenemos a otro He-Man subido arriba el Caballo de Fisto bueno acá nos encontramos con Faker este otro bottle que vos tenés en tu colección Panita que está buenísimo lo tenés que abrir y bueno si lo abrís no va a tenerlo a nada tenemos a Skeletor Vintage y el gran He-Man Vintage de los años 80 bueno bajando un poquito por acá nos encontramos con otras cositas más tenemos un poco variada la colección ahí tenemos a Batman de Mego tenemos a He-Man tenemos al Príncipe Adam tenemos a He-Man Battle Armor tenemos a Wolverine tenemos al Fantasma 2040 tenemos al Batman de Adam West lo tenemos a Yossi y lo tenemos al Batman de Affleck tenemos al Batman de Keaton tenemos a Steven el Mono estas son de las figuras de Manning se llaman Apple Attacks ahí lo tenemos al otro Duende Verde y bueno siguiendo por acá nos encontramos con He-Man ahí subido arriba del Road Reaper y esta es una colección de Super 7 donde nos encontramos con el pájaro este ahora que no me acuerdo como se llamaba Stratos tenemos a He-Man tenemos a Fisto tenemos a He-Man de Mattel He-Man de Classic Espada Luminosa nos encontramos con Skeletor ahí lo tenemos a Skeletor subido arriba de su mascota predilecta acompañado de Evelyn ahí lo tenemos a Príncipe Adam sentadito en el trono ahí lo tenemos a Manatans dentro del blister del Manatans de Super 7 y bueno ahí tenemos un poquito más de Battle Armor me gusta mucho He-Man tengo varias figuras de esas y bueno acá nos encontramos con este pedazo de Transformer divino que la verdad que está espectacular bueno seguiendo un poquito más para arriba nos encontramos con más figuras Motu también de los años 80 están incompletas pero bueno lo importante la intención es tenerlas y disfrutarlas ahí lo tenemos al zorro y bueno un poquito más de cómics blister abiertos un poco más de todo ahí vas viendo todo lo que tenemos por acá más o menos son esos son todos blister que bueno que fui abriendo y ahí tenemos otro Tortumovil este ya más nuevo de las Tortugas Ninja del año 2000 creo que son estos y bueno ahí tenemos un poquito más de blister abiertos y bueno está bueno así que bueno pañita querido esto es toda mi colección vamos a hacer un paneo en general espero que les haya gustado y ya saben suscribirse al canal de mi amigo que la verdad que está formando un canal espectacular se los recomiendo así que nada les dejo un fuerte abrazo un gran saludo y nos vemos hasta otra chau chau excelente colección mi panita mira que piezas bueno de verdad que me quedo sin palabras tienes unas piezas excelentes variadas tu colección un gran abrazo gracias por compartirla por aquí por mi canal les invito a seguirlo por aquí voy a dejar sus redes sociales y además también te envío un abrazo desde caracas hasta españa chao hermano un abrazo y gracias por compartir tu preciosa y gran colección chao